A lo largo de mis años como cinéfilo he acumulado una decena de películas y series que me causan algún tipo de conflicto, ya sea general o muy demasiado personal. Si bien la serie de películas de Chills Play son un gusto que adopté muy rápidamente desde muy temprana edad y que de un tiempo acá se me hizo un poco más fuerte y evidente, al menos para mí mismo, también he de decir que ciertos rumbos que ha tomado la franquicia me molesta un poco. Y hoy te quiero comentar esto esperando que alguien en la audiencia haga clic con mi pensar. Si has entrado a este video es porque por lo menos conoces al personaje, porque sigues las películas, tal vez porque eres un fanático del género o simplemente porque deseas escuchar qué demonios voy a escupir sobre este clásico del horror. Comencemos entonces por el inicio, obvio ¿no? La primera entrega de este muñeco apareció en 1988 a cargo de los cineastas Don Mancini y Tom Holland. No, ese Tom Holland no. La gente entonces la recibió con gusto y las cifras lo demuestran, con un presupuesto de apenas 9 millones y una recaudación de casi 45. Luego de eso, el boom de Chucky fue rotundo, una barbaridad, convirtiéndolo rápidamente en un personaje de culto en el cine de horror, así como otros personajes ya lo habían sido. Posterior a eso, tan solo dos años después, tuvimos la segunda entrega, que si bien no tuvo el mismo éxito que la primera, tampoco fue un fracaso. Además, esta entrega nos ofreció, a mi parecer, el final más emblemático de toda la franquicia y por la cual la mayoría ubica las películas. Don Mancini y Tom entonces debieron pensar que se encontraban en una carrera contra el tiempo y la creatividad, pues tan solo un año después tendríamos la tercera entrega, la que a mi parecer, de manera muy personal, es la mejor de la saga. Vaya, es mi favorita. ¿Pero por qué? Por el simple hecho de que la veo como la más madura y el punto más álgido, pues por desgracia, posterior a eso, el camino de este muñeco del horror tomó otro rumbo. En 1998, obtuvimos el comienzo del declive, La novia de Chucky. Y aunque esta entrega todavía conservaba algunos de los tonos y aspectos que distinguen una película de Chucky, tampoco era lo mejor, sino lo peor hasta ese entonces, porque su director, Don Mancini debió estar pensando durante seis años cómo rayos hundir todavía más ese fantástico concepto que concibió en los ochentas. Entonces, en el 2004 llegó el santo grial del ridículo absoluto, me refiero a Seed of Chucky, conocida popularmente en América Latina como el hijo de Chucky. Una quinta entrega tan ausiabunda e irrespetuosa para lo que había sido originalmente el personaje. Y no me malentiendan, yo estoy completamente consciente de que el sentido y tono de la película es intencional. No es que le haya salido mal porque sí, yo sé perfectamente que Don Mancini y demás involucrados estuvieron conscientes del camino por el que querían guiar al personaje. Lo que era un horror slasher, en sus primeras tres entregas, terminaron siendo dos películas de clase B. Y vaya que yo disfruto de esos títulos, eso incluye a Chucky 4 y 5. Mi problema es que de un momento a otro una cosa se haya convertido en otra. Me refiero a que si desde un principio Chucky 1 hubiera tenido el mismo ridículo tono de Chucky 5, estaría perfecto, pero no fue así. Por ejemplo, imaginemos que otra popular saga, como lo es Halloween, le hubiera incluido a Michael Myers una novia o un hijo que anda a su lado asesinando como, hey mira hijo, así se clava un cuchillo. Yo no podría estar de acuerdo que, por ejemplo, Pennywise de pronto se pusiera a hacer karate. Lo único que destacó de Chucky 5 es el excelente guiño del nombre del hijo, quien recordemos es homosexual y se identifica como Dlen o Dlenda, tal como se titula la película de 1953 del director Ed Wood, quien es considerado el peor director de la historia. ¿Comprenden mi punto? Bueno, ese es el problema. Y uno de los tantos que tengo. Continuemos porque tener un hijo no fue suficiente. En 2013, y con ganas de más, apareció La Maldición de Chucky, que buscaba retomar el estilo y tono de sus primeras tres entregas, siendo de un ambiente mucho más aislado y misterioso. Recuerdo que cuando la vi la primera vez, estaba recobrando poco a poco la fe en la franquicia, pensaba que estaba retomando el camino correcto. Hasta su final, que si bien no es tan malo meter ideas de la nada que antes no se habían anticipado, hace que la película se sienta muy forzada. Hablo de que Charles Lee Ray, el asesino dentro de Chucky, confiesa ser un amigo de la infancia, motivo por el cual años más tarde aparece en la vida de la protagonista de esa sexta entrega. Esta historia entonces sirve como un detonante para el culto de Chucky. La séptima entrega, donde nos situamos en un hospital psiquiátrico y en donde ahora ya no hay una novia ni un hijo, sino otros Chucky, pues Lee Ray sabe que su alma, con la ayuda del vudú que conoce, puede fragmentar su alma en más muñecos. Tal parece que Don Mancini leyó los libros o vio las películas de Harry Potter y le agradó la idea de los horrocrux. Luego, tras un breve y fugaz momento, que muchos ignoraron, apareció una readaptación libre del propio Don Mancini, queriendo reinventar a su personaje. Y obtuvimos un Chucky robot, con una película que aunque no me ha parecido tan mala, tampoco diría que se trata de un Chucky. Más bien, un intento de este. No hay mucho que decir, simplemente está por ahí y solo le gustan los cinéfilos de Tloaca. Finalmente, llegamos a la cúspide de la historia, hasta donde está situada actualmente. Y es que Don Mancini no se quiso quedar atrás. Por tanto, en el 2021 salió la primera de tres temporadas de Chucky. Una serie que tiene un buen arranque, un inicio más que interesante. Por desgracia, para la segunda y tercera temporada va en Detlive de una manera tan desastrosa y monumental, que Chucky 4 y 5 parecen obras maestras, la cúspide y pilares del cine. La segunda y tercera temporada son tan cancerígenas que podrías recomendarlas a tu peor enemigo. Son tan horrendas que provocan pena ajena. Tan vomitivas que la secuencia del hijo de Chucky haciendo karate pareciera ser una secuencia escrita y dirigida por el propio Tarkovsky. ¿Quieres saber cuál es la cereza sobre el pastel de toda esta travesía? Que los comentarios mencionados por Don Mancini en diferentes conferencias de prensa indican que tal vez, más pronto de lo que creemos, podríamos ver una película de Chucky en el espacio. Es increíble como un creador que pierde el rumbo creativo y se deja guiar por los comentarios de sus fans, quizá no siempre es la mejor decisión. Es posible que yo vea esta situación tocándome el corazón y teniendo un sentimiento de artista y no la visión de un emprendedor, de alguien que sabe que puede seguir explotando a Chucky. A final de cuentas, es eso, ¿no? Un muñeco. ¿Y qué se hace con ellos? Jugar hasta desgastarlos.